Hoy en las tardes al parque a verte pasar Has despertado mi amor en una forma ideal Voy a mirarte coqueta tu modo de andar Tú me has robado los sueños, disfruto al soñar Niña coqueta, tu modo de andar Niña coqueta, eres especial Niña coqueta, me haces suspirar Nadie como tú Todas las tardes te miro pasar Todas las tardes me haces suspirar Niña coqueta, mi amor eres tú Nadie como tú Voy en las tardes al parque a verte pasar Has despertado mi amor en una forma ideal Voy a mirarte coqueta tu modo de andar Tú me has robado los sueños, disfruto al soñar Niña coqueta, tu modo de andar Niña coqueta, eres especial Niña coqueta, me haces suspirar Nadie como tú Todas las tardes me haces suspirar Niña coqueta, mi amor eres tú Nadie como tú Niña coqueta, tu modo de andar Niña coqueta, eres especial Niña coqueta, me haces suspirar Nadie como tú Todas las tardes te miro pasar Todas las tardes me haces suspirar Niña coqueta, mi amor eres tú, nadie como tú Todas las tardes te miro pasar Todas las tardes me haces suspirar Niña coqueta, mi amor eres tú, nadie como tú Niña coqueta, tu modo de andar Niña coqueta, eres especial